Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Hola, hola mi príncipe y princesa de Jesús, que disfrutes de este hermoso lunes. Bendiciones a montones. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice así. Perdonar al culpable y condenar al inocente son dos cosas que no soporta el Señor. Proverbios 17, 15. Y la historia se titula Dejar libre al culpable. Bajo la premisa de que lo que no nos afecta, no nos molesta, día a día suceden atropellos a la injusticia que ni siquiera imaginas. Uno de estos tiene que ver cuando un juez declara culpable a una persona inocente o inocente a un culpable. Esta situación puede ocurrir por soborno a las autoridades, información falsa proporcionada por la policía, testigos comprados, confesiones obtenidas a la fuerza, alteración de pruebas o informantes de quienes se reserva su identidad por cuestiones de seguridad. Aunque todo esto lo habrás escuchado ya, lo más probable es que solo te enteraste de algún caso mediático. Como si esto ocurriera de manera esporádica, pero en realidad ocurre con frecuencia en todo el mundo. La maldad e injusticia que imperan en nuestro planeta causa que esto sea pan cotidiano en las cortes judiciales de los diferentes países. Una de las prohibiciones para los jueces de Israel tenía que ver con este asunto. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quitas la vida al que es inocente y honrado porque yo no absolvo al malvado. Éxodo 23.7 Sin embargo, al estudiar la Biblia descubrimos que Dios no nos hace responsables por vivir en un mundo de injusticia, sino que envió a su Hijo, Jesucristo, a nuestro mundo de tal manera que pudiera ponerse a nuestro nivel. De cierta manera podemos decir que Dios es injusto, pues va en contra del concepto de Proverbios 17.15 y de Éxodo 23.7. ¿Cómo es esto? El apóstol Pablo se refiere a una decisión de mayor trascendencia que la que puede determinarse en alguna corte judicial. Esta tiene que ver con la vida o muerte eterna. El veredicto es en el cielo mismo. Entonces Dios justifica al malvado, justifica al impío, justifica al pecador. Romanos 4.5 Es decir, nadie merece ir al cielo. Somos salvos por naturaleza y nuestro pasado no nos recomienda a vivir eternamente. Pero por fe en Dios, Él nos declara justos y dignos de estar en su presencia. Posteriormente, Pablo implica cómo esto es posible para que Dios siga siendo justo. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5.21 Esta es la buena nueva de salvación. Querido Padre que estás a las alturas de los cielos, gracias. Porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, que nos perdona. Ayúdanos a seguir confiados a ti, abrazarnos cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7D Adventist Church and Dear Ministry